La Cruz Roja sigue atendiendo situaciones que se reportan. Este temporal nos dejó siete personas fallecidas y se encuentran tres personas desaparecidas. Vamos a enlazarnos con Alejandro Urbina, quien se encuentra en la dirección operativa de la Cruz Roja para poder tener algunos datos actualizados sobre la atención de esta emergencia. Adelante, Alejandro. Gracias. El saludo cordial para usted y para todos los amigos televidentes de Noticias Televisión. A pesar de que el clima parece haber dado un impas con respecto a las lluvias y la emergencia a nivel nacional que atravesó el país los días anteriores por las fuertes lluvias que causaron inundaciones y suelos saturados en diferentes partes de nuestro país, la emergencia continúa siendo atendida y uno de los cuerpos de rescate fundamentales en la atención de esta emergencia ha sido la Cruz Roja. Por eso nos encontramos desde la dirección general operativa de este cuerpo de rescate para conocer cuál es el estado actual de la atención de esta emergencia nacional hoy miércoles 20 de noviembre. Le damos la bienvenida a don Alejandro Molina, quien es director de operaciones acá de la Cruz Roja. Don Alejandro, bienvenido. Aunque el clima ya dio un impas, por supuesto que hay mucho que atender todavía de la emergencia y queremos saber cuál es el estado actual de la atención que ustedes están brindando. Bien. Siguiendo las instrucciones de la Comisión Nacional de Emergencias, en lo que se refiere a la implementación de las alertas a nivel nacional, en la parte que fueron duramente afectadas por las lluvias, sector de Guanacaste, Pacífico Central y Zona Sur, se mantiene en alerta amarilla. Nuestro personal mantiene una estricta observación de las condiciones climáticas de los sectores, porque como es bien sabido, la cantidad, digamos, de saturación en los suelos oscila entre el 85-90%, que es la saturación, y entonces si se presentara un aumento en las lluvias por algún cambio en las condiciones climáticas, habría facilidad para inundaciones. Por eso nuestro personal se mantiene activo. También hay que tener claro que, bueno, ayer en la tarde hubo fuertes lluvias en el sector de Pacífico Sur, que no hubo afectación, pero nuestro personal está alerta. Tenemos alrededor de 70 compañeros de Cruz Roja que están todavía en operaciones en lo que se refiere a evaluación y repartición de la ayuda. Ayer hubo un incremento en las lluvias en el sector norte del país, pero sin afectaciones, ahí estuvimos pendientes de cualquier situación que se diera por esas lluvias. Don Alejandro, ¿cuántas personas hasta este momento registran ustedes en cuanto a atenciones directas de la emergencia y personas evacuadas? En lo que se refiere a la atención de personas durante la emergencia, fueron alrededor de 4.600 personas y alrededor de 3.500 personas requirieron evacuación a diferentes albergues instaurados por los comités locales de emergencia. ¿Cuál es la zona donde se han visto más afectados con la lluvia de los últimos días? En lo que se refiere a tensiones, la mayor cantidad se reportaron en la región de Guanacaste, seguido por la región de Pacífico Central, el sector Punta Arenas, todo ese sector, y por último en la región de, en la zona sur, correcto. Lastimosamente, esta emergencia también ha dejado personas sin signos vitales, incluyendo a los menores de edad, pero según el registro de ustedes, ¿cuántas personas han llegado a la atención de la emergencia y ya se encuentran lamentablemente fallecidas? En lo que se refiere a nuestras estadísticas, tenemos la lamentable cifra de 7 personas desde que inició la emergencia, y tenemos 3 personas en condición de desaparecidas a la espera de mayor información para reiniciar la busca. Con respecto a esto de las personas desaparecidas, me comentaba usted a nuestra llegada acá, que se está desplazando personal tras la alerta de un supuesto hallazgo que podría ser una de estas personas desaparecidas en Brasil de Mora. Tal vez si nos explica un poco la dinámica y lo que están atendiendo. Correcto. Hace una hora recibimos información de que en las márgenes cercanas a la presa de Brasil de Mora, en el sector de Santana, hay un cuerpo flotando. No se determina el sexo de la persona, se está enviando recursos, dos unidades de ambulancia, una unidad de rescate, y un vehículo con un coordinador operativo regional para coordinar las operaciones. Hay que ver si realmente es una de las personas que tenemos desaparecidas desde días atrás, pero eso lo determinarán las autoridades judiciales. Don Alejandro, yo lo decía ahora, por lo menos aquí en el GAM, ya vimos el sol, por lo menos en este inicio de semana, pero no hay que bajar la guardia, aún hay suelos saturados, aún hay lluvias aisladas en algunos sectores, ¿cómo mantenernos alerta y preparados en caso de que puedan volverse a presentar algún tipo de emergencia climatológica? Correcto. Nosotros, las recomendaciones que siempre damos a la población en general es que primero, por favor, estén muy, muy alertas a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, también a los informes del Instituto Meteorológico Nacional, también, lógicamente, a las informaciones que brinda la Cruz Roja Costarecense por medio de sus redes sociales. Se espera este fin de semana la aparición de un frente frío que puede incrementar la lluvia más bien en el sector atlántico. Ya nuestro personal está alerta ante cualquier situación y, lógicamente, a las personas que viven cerca de los ríos o cerca de áreas que sean propensas a deslizamientos, que estén muy atentas a cualquier cambio que se dé en presencia de las lluvias. Perfecto. Muchísimas gracias, don Alejandro. Ya lo escucharon ustedes. Bueno, de momento sigue la tensión entre la emergencia nacional ocasionada por las lluvias y se prevé que incluso durante los próximos días pueda trasladarse de sector. Así que, todo el país lo que necesita en este momento es continuar alertas, a pesar de que ya vemos algunos cambios paulatinos en el clima. Eso no significa que debemos de bajar la guardia, sino más bien continuar alertas y, sobre todo, también brindando las ayudas correspondientes. Pues, aunque el dicho dice que después de la tormenta llega la calma, pues aún hay mucho que recoger después de un desastre como el que ha vivido nuestro país en los últimos días. Incluso recuerde usted que la Comisión Nacional de Emergencias continúa en la recolección de diferentes enseres necesarios para la atención de la emergencia, alimentos, ropa y otros incluso a través de algunas asociaciones autorizadas. Eso sí, asegúrese de que la ayuda está llegando bajo la correcta forma y no aquellos, pues, que lamentablemente en medio de la emergencia se aprovechan para hacer de las suyas. Así que, desde acá, desde la Cruz Roja, es el reporte que tenemos a esta hora del día en un trabajo en cámaras de mi compañero Rafael Collantes. Ustedes continúan con más en el estudio de Noticias Tribisión. Gracias, Alejandro, por este reporte. Y de Tibás nos vamos hasta Tillo, porque entre el 21 y 23 de noviembre y el 25 y 29 de noviembre... Gracias.